Pues que transabanuchis gamer, yo soy Draco y estamos en otro back to the game de este juegazo que se llama Super Mario Bros 2 Y está con nosotros, changuito Bueno vamos a ver este juego, vamos a ver este juego, antes de presentarlo Ah ya se desapareció el nombre desgraciadamente Pero es el juego de Super Mario Bros 2 Antes de empezar el juego, cuéntenos rápidamente por qué no es el original Y ahorita vamos a la presentación del juego, bueno que vean el nombre del juego ¿Por qué es el original? Pues mira, telegráfica, como telegrama En un principio cuando sacaron el verdadero Mario Bros Super Mario Bros 2 Básicamente era el mismo juego que Super Mario Bros 1, nada más que muchísimo más difícil Todos los peuteos de los japoneses dijeron Es un juego muy difícil para América, entonces no lo sacamos ¿Y qué hicieron? Agarraron un juego que se llama Doki Doki Panic Que era un juego que salió en Japón Que era básicamente como de unos árabes No sé cómo, se agarraban frutitas y los aventaban Era así igual de misiones Y lo único que hicieron es agarrar ese juego, cambiarle los skins Por los personajes de Mario Bros Y ahí está, Mario Bros, Super Mario Bros 2 Que después rápidamente cuando nos llegó a América el juego del verdadero Super Mario Bros 2 Lo pusieron en el cartucho de Super Nintendo que se llama Mario Bros All Star Y se conoció como Super Mario Bros 2 Pues dale pues este es el juego de Mario Bros 2 Y vamos a darle, rápida en salo Pues dale pues este es el juego de Mario Bros 2 Super Mario Bros 2 Vamos a darle De 1988 O sea que ya Ya tiene un ratito Pues vamos a darle mi querido chinguito Pues a ver este, con la idea Ahí está Ahí está, ahí está Mira como tal es cuando tenemos la opción de escoger a los cuatro personajes Y por primera vez pudiamos escoger a la princesa Peach y a Longo Pero vamos a escoger a Mario Bros Vamos a darle Que tuvo varios nombres de la princesa, ¿no? Este, yo lo bueno No sé si Yo la conozco Cuando en el Mario 1 creo que era Toastat No O Toastat era el honguito No, Toastat era, creo, es la honguita La honguito Y el honguito, ¿cómo se llama? Eh, Toads Toads No, bueno A lo mejor ya me estoy Sí, ya te estoy viendo Pero obviamente eso Para que vean ustedes todos los enemigos aquí Por ejemplo ese pajarraco y los demás Pues obviamente nada que ver con toda la historia Ni toda la saga de Mario Bros, ¿no? O sea, son enemigos únicos de este juego, ¿no? Eh, creo que este sí llega a salir Este, este como fantasmita No lo recuerdo muy bien Yo no No, ¿ah? Bueno, pero como te das cuenta Y además esa Perdón, rápidamente Esa dinámica de De ahora, este Ay Poder agarrar a los enemigos, ¿no? Que tampoco nunca lo hizo Mario Solamente los caparazones El día después Muchos juegos después Porque no lo hizo en el Mario Bros 3 Creo que fue en el Mario Ay, qué tonto Ajá No sé si recuerdo Si en el Mario Mario World Ok Donde volvías a agarrar ya a los enemigos, ¿no? Eh... No, nada más eran los caparazones Creo Ay, ahí está Recuerdo en uno que Que volteabas a los A los Koopa Y los aventabas Pero no me acuerdo No sé si fue en el Mario World No, creo que sepa no Sí, los Koopas los ponías de cabeza Y los puedes agarrar Según yo recuerdo en el Mario World A lo mejor me equivoco, ¿no? No, también te lo digo Ah, mira, una vida Pero como lo mencioné al principio Este juego Digo que era un juego que se llama Doki Doki Panic De hecho Bendito internet Porque los Las nuevas generaciones Pueden ahí Checarlo ahí En YouTube Si quieren Y pónganle ese nombre No sé si quieren Es decir, pueden Sí, pero son medios Son medio holgazaños La verdad Bueno Ahí está la estrellita Esas cosas Respetaron del juego, ¿no? A mí lo que te volvía loco De este título Eran esas Esas como que Misiones Este... Medio ambiguas, ¿no? Porque, por ejemplo Por primera vez También Mario tenía sangre Que está Los puntitos Como diamantes Blancos del lado izquierdo Que están viendo en pantalla Por primera vez Mario también tenía sangre, ¿no? En el 1 no tenía sangre Nomás tenías El... Es que no era sangre, ¿no? Cuando... Ah, bueno Tenías el chiquito El hongo grande Y la flor, ¿no? Y nada más Conforme te atacaban Bueno, lo ibas perdiendo Así es Y en ese sí Pues así te aparece Como la barrita de sangre Como tal, ¿no? Los puntitos rojos Que ven del lado izquierdo De la pantalla, ¿no? Entonces, por ejemplo Aquí las monedas O sea, nunca has visto Un Mario que saque monedas De la tierra Como en este caso, ¿no? Sí, digo Este juego Como te lo mencionas Lo agarran De otro juego Que iba a ser Otra franquicia Que en sí En Japón se conoció Ahí sí salió como tal Doki, Doki, Pai Pero pues aquí en América Como los pinches Te lo mencioné Hace ratito Los japoneses dijeron Ay, es un juego difícil Y los americanos Bueno, los... Los... Los del continente americano Pues son pendejos, ¿no? Para ser básicamente Y no pueden con este tipo De juegos difíciles Y pues Vamos a ponerse la... Por ejemplo Ahí pasó, ¿no? Agarraste el honguito Y te vieron una Una barrita de sangre más Y aparte Ahorita que te acaban de tocar También es un punto de destacar Pues no te hiciste chiquito Como comúnmente pasa con Mario, ¿no? Cuando te tocan Ajá Es que se supone Que en Mario Bros Cuando estás chiquito Es el verdadero Mario Exacto Y cuando agarras el hongo Se transformas en Super Mario Exactamente Muy buen punto Ay Ay, ay, ay Hola Catalina Ay, la primera vez que veo Que las Catalinas Son unas hijas de la... Pero fíjate Que cuando yo conocí Por primera vez este juego No me gustó mucho Ay, no Yo creo que si las callas Encima ahí Las matas Bueno, creo Bueno, acá lo comprobé Digo que cuando yo La primera vez que Jugué este juego No me gustó mucho Demasiado Un poco Un poco rarillo Muy extraño, sí Por ejemplo Este enemigo que sale cada rato Ajá Se me hacía muy Muy raro, ¿no? Este sí para... Esta para que veas Y después sale en Mario Yo la primera vez que lo vi Ya en el universo Mario Buena parte de este Fue en Mario Kart ¿Este quién es? Es un... No me acuerdo el nombre Pero es el dinosaurio O el ronocita De hecho La primera vez que lo vi Fue en Mario Kart Para Gamecube Que se llamaba Mario Kart Double Dash Ok Sale como pareja De Yoshi Y aquí por ejemplo Esas bolitas Eran las que... Ay, ay, ay Creo que no No, no Quedó afuera Esas bolitas eran las que Habían esa disquepuerta Que era cuando abrió La boca Esas eran como que Las puertas Al siguiente mundo Para que los que no Este... Ay, vale Y aquí era el... Para hacer vidas ¿No? Ahí está Como los japoneses Siguen clavados Con ese tipo de juegos Tipo casino No sé cómo se llama este... ¿Ruleta? ¿Cómo tipo ruleta? Y ya Y ya Ajá Y bueno También tendrías Como que tienes que conocer Muy bien el juego Para saber Qué personaje Te iba a ayudar a cada mundo Porque es también El primer juego Que iba a mencionarte Que también Me caracteriza O tiene De talla Las Las Habilidades De cada personaje Exactamente Como eso Luigi Una de las habilidades Que tenía O sea El más balanceado Era Mario O sea Sí Para principián Bueno Balanceado Me refiero a que Simple Sí No tenía ninguna habilidad Que destacara A diferencia Porque por ejemplo Luigi es un poco más lento Es bien lentito Pero cuando saltas Como que Se mantiene en el aire Un poquito Un poquito Exacto De hecho Se mantiene en el aire Creo que tiene un poquito Más de salto La que se mantiene Más tiempo en el aire Es la Este Ah Sí La La No La Peach 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 Vieja Bueno Lo digo por Este Por si soñaban La poder latino No Pero nada que ver Nada que ver con Ay Yo me acuerdo Que se llamaba La princesa Toast Algo así Se llamaba ¿No estás conmigo Con la princesa Daisy? Daisy No se indica Pero La princesa Daisy Era de Mario Land No Yo recuerdo Así vagamente Pues también Se te va a acabar La Ay Sí es cierto ¿Cómo estoy escuchando A Luigi? Ahí te podría También ayudar Mucho La Toast ¿No? La Peach Es que por ejemplo Yo también Les voy a dar Un poquito de contexto Trata de matarlo Lo más que se pueda Ándale Del lado derecho Ahí Toma Ya Ahora agarra el S Y vete en chinga Y este Ya brincar Ya Ya lo zafas Esos también creo Que te metías ¿No? Sí Te abre como una puerta Cicleta Y ya Este Te estaba diciendo Que yo Por ejemplo En el caso de Para agarrarlo Tenías que Se me fue Ah Por ejemplo Bowser O sea yo toda mi vida Pensé que Bowser Se llamaba Koopa Porque en el primer Mario Se llamaba Koopa No sé si lo recuerdas Eso Yo sé Bowser siempre se ha llamado Bowser Nada más que En Mario Bros 3 Los que salían Eran los Koopas Esos como Sus hijos Ajá Sus Digamos Sus Secuaces Pero eran los Koopa De cada castillo Ajá De hecho Si te diste cuenta Bueno este Cuando hicimos el Mario Bros 1 Ah hijos de la Ahí te decía este Te decía Koopa No te decía Bowser En el Mario Bros 1 Y no hay un Bowser En el Mario Bros 1 No hay un Bowser como tal Al final Cuando lo acabas Todos son Todos los Koopas Son iguales Ah no si Bueno O sea Los Koopa Todos los jefes finales Vaya De cada mundo Con lo mismo No sé si me explico Sí sí Hay una explicación Pero ya se me olvidó Ahí sí Te lo debo Entonces vamos a acabar Este video Se acabó aquí Porque Chanito Por primera vez Acaba de reconocer Que no tiene un dato Que nos interesa Y ya no nos sirve De nada Oh no Ahí sí Pero con ella puedes llegar Si vuelas Si te pones pilas Pero ahí como No recuerdas Tienes que dejarlo apretado No le dejé apretado O apretarle varias veces Es que con ella Creo que lo dejas apretado No No es solito Ya ves como no Me da risa Porque Exactamente Me da risa Porque dicen que Este era un juego más fácil Que por eso Hacia abajo No Así como lo hiciste ahorita Pero ya más siguientemente Hacia abajo Eso recuerdo yo vagamente Una cosa que Van a decir No pues que ironía Que según este juego Este Ya ven por qué Era fácil Y por eso le pusieron El Mario Bros 2 Para que fuera un poco más fácil Para el público No Ya bueno Vete para abajo Vete para abajo Vete para abajo Hacia abajo Hacia abajo Eso Pero a mí se me hacía Un juego difícil Hacia abajo Hacia abajo Ya viste como La libras de papá El logo dicen Que el Draco no es manco Este juego ¿Dónde lo conociste Draco? Igual en el mes Este Ya había jugado Mario Bros 3 Ya lo había conocido Y Exactamente Este título Lo probamos después Creo que no puedes Porque tienes que conseguir Unas llaves Que no sé dónde Dios te las den Creo que Ah ya me acuerdo Creo que aquí Tienes que meter Nuestro Y aguas Porque esas caras Se empiezan a mover No sé cómo No me acuerdo Cómo las matabas O las tenías Nada más Que esquivar Ahí está Ah ok Ay pero Se salen los Cabrones Sí creo que Por eso tenías que Ay y cómo Utilizas la llave Ya no recuerdo Creo que agachándote ¿No? O haciendo Hacia arriba Ah sí Oh Es que sí Recuerdo muy bien Este juego La neta Los gozaron Eso también Sincero Nunca lo acabé Pero sí lo avancé Aguas De hecho Esos güeyes Te sirven Eso Para romper El bloque de ahí Y este Para atrás Aguas Aguas Agarra esa Porque te la va a aventar Otro güey Allí adelante Vienkale Ay Toma Nada más Aguas Con esos güeyes Y este Si es un juego Que sí le dediqué Su tiempo Le dediqué Es dedicación Y como le estaba Conviendo Sinceramente Disculpenme Pero no Nunca acabé Este título Porque llegaba Un mundo Que se me hizo Tan largo Y tan Pesado Porque se me hacía Absurdo Eso de los dos mundos ¿Cómo se puede decir? Te acuerdas que había unas puertas Que tenía Por ejemplo Salías en esa puerta Y estabas en este mismo mundo Pero O oscuro Ajá Como un mundo alternativo Eso se me hacía Tan Tan fuera de sí Como que Mi capacidad Infantil Decía Es que esto no es posible No puedo estar en el mismo mundo Del otro lado Del espejo Como decir Hay vida Del otro lado del espejo ¿No? Ajá No sé si me explico Sí, sí, sí Entonces Esa parte Como que A mí me No lo dejé de jugar Sigo próximamente Varias misiones Pero es que Como todos los juegos Conforme vas avanzando Se va volviendo más complicado Y si por ejemplo Ahorita están viendo ustedes Que es un juego muy difícil Imagínate ya los últimos niveles Pues si estaban bien perros Entonces Sí lo abandoné Porque también creo que fue prestado este juego Ok Pues mira Yo te quiero comentar Que este juego no me gustó Por Por básicamente Dos cosas La primera Y la más sencilla Porque se me hacía un juego difícil A mí se me hacía un juego La verdad Perro Para ese entonces Y la segunda Es que yo Este juego fue Lo conocí hasta el final De los Super Mario Bros De Nintendo Porque yo probablemente Obviamente conocí primero El Mario Bros Super Mario Bros 1 Después yo conocí Te voy a desmentir ¿Por qué no lo conociste hasta el final? ¿Qué? Porque yo me imagino Que conociste primero Este Y después Mario World Y Mario World También es un pinche juegazo No, no, no Mario Super Mario World Salió después Porque ese fue para otra consola Pero es que tú dijiste Que dijiste Y Cuando Salga el video Lo ves otra vez Para que no digas Que te estoy chamaqueando Dijiste El último juego conocido De Mario fue este Del Nintendo De NES De NES Ah, es que lo dijiste Nomás dijiste El último juego Que conocido Mario Para los de NES Se me hizo que lo dije Pues creo que fue el último Creo que fue el último Sí, claro Mario que salió Mario 1 y Mario 2 A lo mejor salieron Mario 1 y Mario 2 A lo mejor salieron Mario 3 Por eso te estoy diciendo Que el último juego Porque ahí va Dije de NES De Porque salía primero Yo conocí el juego Mario Bros 1 Todos Luego obviamente Ah, bueno, bueno Si tenías de NES Ajá Ajá Y después Yo conocí ya después Super Mario Bros 3 Que dije Chulada Chulada de juego Cuando yo conozco Bueno, yo dije Bueno Ya conocí el 1 Conocí el 2 Dije Perdón, el 3 Y yo dije ¿Y el 2? ¿Y el 2? ¿Qué pasa? Ajá, exactamente ¿Y el 2, apa? ¿Y dónde quedó el 2? Ah, bueno Pues yo recuerdo Te debo Como lo conocí O si me lo prestaron O yo lo compré No recuerdo bien Es que seguramente Seguramente Bueno, es que a lo mejor Ahí chocamos Por el Vuelvo a lo mismo El choque generacional Pero lo volvió famoso En su momento Lo volvió famoso Gus Rodríguez Porque todos conocíamos El Mario Bros 3 Y alabábamos Ay, no me salió Ajá Y este Y Gus Rodríguez nos dijo Cuando No sé si recién Cuando empezó el programa De Nintendomanía O en una de sus revistas De Club Nintendo Ajá Dijo Ah, para todos aquellos Hay un especial De Mario Bros Porque todos nos están pidiendo Mario Bros 2 ¿Dónde quedó Mario Bros? Y él lo sacó Pero no recuerdo Te mentiría No recuerdo Si fue en una revista O en un este Es que los congelas Con el relojito Esto puede ser más Ay, voy a parar No, ya hubiera Si me hubieras agarrado Este Él Creo que fue el que Le dio una gran promoción A este título Ajá Entonces ahí también fue Donde yo me enteré Que ese no era El juego original Eh, ya dio el contexto ¿No? Pero gran sabio Tú lo conociste Sí, claro Y en su santa gloria Sobre todo En juegos de Nintendo ¿Qué? En su santa gloria Videojugador ¿Habrá un cielo para gamers? ¿Allí estará Dugun Rodríguez? Pues si lo hay Él debe ser el presidente ¿No? Bueno, presidente no Porque no es pueblo ¿No? Eso también me castraba Güey Esos pinches bloquecitos De hola Se me hacían Varias cosas Varias cosas del juego Que no eran del juego original O sea, me quedaba así Este nunca lo jugué Porque O sea, lo mismo chicos Este, repetimos La misma historia Conocíamos Después de Mario 3 Conocimos Mario Bros Porque en aquel entonces Aquel entonces Era Este era un juego desconocido Sí, claro Entonces, este Por ejemplo Ya chinguito Ya estamos viendo Que se está estresando Por esos pinches bloquecitos O sea, eran castrosos Los pinches Ahí ponlo abajito Ándale Y pon el otro Y atrepas Oh Aguanta 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 Es que tienes que hacer ahí La escalera Trata de hacer esto No Ah, ya Es que los aviento A ver si me pongo acá Si no dejas Exactamente Si le haces con velocidad Los avienta No Creo que los puedes agarrar ¿No? No Y a la cara A ver, a ver Creo que si te bajas Y te vuelves a subir Se resetea Creo Entonces, este No Pero puedes usar ese wey Para brincar arriba de él Ah, si O si hago esto Vamos a ver Si creo que También se puede hacer eso Ok Entonces, este Creo que de ahí Se volvió famoso Bueno, no se Pues, no famoso Pero le tiene un pojoncito O Ahí lo conocimos Mayor de nosotros Y dijimos Ah, pues vamos a Porque dicen que soy Porque también decían Que este juego Se quedó como que La información a media Te voy a decir por qué Porque decían que Mario El juego más difícil Que había existido Que había creado Este Shigeru Miyamoto Había sido el Mario Bros 2 No, como bien dijiste Pero se quedó la información A lo mejor Un error de traducción Y se quedó ahí Te falta otro bloque Ah, no, si llegaste Míralo Y hasta ahí se llegó la información Entonces todos Los gamers De aquella época A ver, si es el más difícil Quiero jugarlo Entonces todos Estábamos hypeados Por jugar Mario Bros 2 Por la dificultad Pero no sabes Ya cuando conociste el juego Como ya lo están conociendo ustedes Y están viendo Que no es un Mario Bros Porque si ya jugaste Mario Bros 1 Ya jugaste Mario Bros 3 Ya jugaste Mario World Ya jugaste Mario 3D World Y dices Güey, estos no son Mario Bros Sí, claro O más bien Mario Land Porque fueron los Mario Bros Que salieron para las portátiles Game Boy Que aunque No son canon de Super Mario Bros Pero se jugaban como un Super Mario Bros Porque hasta había salido un Mario Para el Game Boy ¿No? Sí, es lo que estoy diciendo Los Mario Land Y eran similares a Mario Bros Sí, digo Aunque la historia Y hasta personaje Ahí es donde ya no sale La princesa Peach Sino la princesa Daisy Ok Ah, entonces Es lo que te digo Entonces Ahí ya se volvió famosa No Peach Sino Daisy Daisy, sí Porque ahí era la princesa O sea que pinche Mario Era un Ah, mira Ahí para abajo Sí Pues creo que ahí te mueres Ah, no Creo que nomás llegas a esto ¿Qué pasó ahí? No, no, no ¿Se volteó el güey? Sí Este Fíjate que estamos Estamos nosotros Que me encantan Y siempre Bueno, últimamente Como que me ha gustado Esto de la discusión Pero con Lo he dicho Vamos a discutir Pero con argumentos Este güey No me acuerdo Qué habilidad tenía Era más rápido Nada más No, para agarrar Los ¿Cómo se llama? Las cosas de la tierra Lo hacían muy rápido ¿De qué estás hablando? Estamos hablando de videojuegos Sí, claro Te vi así Muy, muy ofusivo Este Sí Es lo que tenía No, este güey Siempre me cayó gordo El Thor El Thor Y de hecho Es el único juego Donde lo ven Con una altura Este Alto Alto O una altura No, altura ¿Cómo se llama? Promedio Promedio a los demás Pero como es un pinchena No, pues es uno Y aparte todo Ah, mira este bug Ese sí es un bug Estás de acuerdo Sí, claro Ah De hecho Con dos armadas Sí Si me está costando trabajo Imagínate Pero un niño De Un chorño Los que teníamos Ay Es que te agachaste No Con otro Es que Acuérdate que Tenías a Luigi Y con Luigi Saltas más alto No, tenía Mario Y ahora vas a decir Que Mario salta más alto Pues eso Era Mario No era Luigi Pinche panzón Yo recuerdo que era El estrés de Changito Se va a llamar Este back to the game El estrés de Changito No, la verdad es que A pesar de Digo, no No le quita Pero tendrás que llevar Los bloques No No, sí Para Yo creo que Sí Aguas Pero O por las cadenas Las creo que Puedes subir Del lado derecho A pesar Es que Bueno Te voy a una pregunta Como siempre dices Hacemos una pregunta De ese estilo Sabiendo Sabiendo De antemano Que no tiene La temática De un Mario Bros Sabiendo Se te hace Un juego difícil Sí Ah, creo que Sí tenías Te agachabas O creo que era Pitch Para brincar más alto Ah, que como que Cargaba, ¿no? Cargaba, ajá Ay Creo que sí fue ese güey ¿Quién sabe cómo Lo brinco? Ah, o sea Haz de cuenta Que te agachas Y brincas Haces la palanca De hecho Creo que hasta cargaba O sea, como que No recuerdo Yo recuerdo Que era con ella Sí Perdónenos Pero es que la verdad Es que ya A ver, hazlo ahí No, agáchate Pero creo que Dejas apretado el botón Ahí está Pero deja Deja el botón Apretado Déjame Desahogo de estos Ahí está Toma No, ahí No, a ver Hacia arriba Y salta ¿Cómo ves? Ah, ya ves Cómo se queda hablando Ah, sí Ay, el changuito El changuito piensa Que soy el mismo De antes Ya me metí Hay una universidad Chavos Ahí por la colonia Del valle Que fundó el changuito Que se llama Eh, games Games Fox Eh, que es una licenciatura De videojuegos En la cual te Hablan de la historia De los europeos Programación Fundado por Burro Rodríguez Este, ahí el Exactamente Es que no sé Cómo el hice A ver Y brincas en serio Oh, sí Y si dejas el botón Apretado Creo que te quedas Más tiempo Volando No, te oferté Oye, pues está difícil Cauta que me maten Es que exactamente Esa era mi pregunta Independientemente Estás viendo todo eso ¿Se te hace un juego difícil? Mucho Sí, ¿verdad? Mucho, mucho Mucho Sí, claro Es que Mucho Por eso también te digo Que si llegó un momento Y lo están viendo ustedes Que llega un momento Que estresa Y digo Que veamos a changuito Que tenga estos Este Que se quede así Como que ¿Qué pedo? Y digo Y porque ustedes Lo que nos han seguido Han visto muchos Este Backladeguiendo En el changuito Este Se han aventado Grandes proezas ¿No? No Aquí yo creo que tengo Este Bueno Yo te comentaba Que Este juego No me gustó Te digo Uy Porque aparte Como ya me he conocido Super Mario Bros 3 Ah, no Sí, es una razón Yo te digo Decía Bueno ¿Y dónde está el 2? Yo decía Bueno, ¿y el 2? ¿Existe 2? Sí, porque Dice Super Mario Bros 3 ¿Dónde chingados Está el 2? No lo conocí Ya con el tiempo No recuerdo bien Cómo lo conocí Pero Cuando yo lo jugué Me decepcionó mucho La verdad Oh, no A ver Quiero que lo intentes Tú ¿Yo? Ajá Yo pensé ¿Y por qué me das a Mario? Fue el dedo Se notó que le ca... O sea, fue como con plan de... Este... Te digo Yo lo jugué Y cuando en verdad Ya lo estaba probando Lo jugué Me decepcionó Pero bastante Y yo dije Bueno, ¿tú qué? ¿Qué pedo? Hasta ahí llegó, ¿no? Si le agacho Le aga para arriba Y dice que no sabe jugar Entonces... Era para que el Kefren Sintiera que hubiera La vergonia Pero yo la verdad fue... En primera impresión Fue una decepción para mí El Mario Bros. 2 Porque obviamente Pues no se parecía nada A los demás juegos, ¿no? Aparte de que era... Diferente Era muy, muy, muy Inferior a Super Mario Bros. 3 Lo que no sé Es cómo agarrarlo Con el mismo botón Que como... Con el que... Te encarrarás Con el otro Pero hacia abajo no No, nomás apártalo Ya se agarra los demás Porque... Ah, güey Super Mario Bros. 3 Super Mario Bros. 3 Super Mario Bros. 3 Este... Llevo al Nintendo Al sistema Nintendo A otro nivel O sea, aparte de que Es uno de los juegos Que explotan Casi todas las capacidades Del Nintendo Este... Era un juego Bien hecho Sí, sí Muy bien hecho Todos lo sabemos No nos cansamos de decirlo Que fue uno de los mejores Juegos de Nintendo Güey, yo lo pude jugar Toda la vida Sí, sí, sí Son tres juegos Que no man... O sea... Mario Y luego cuando vi que volaba Mario Eso fue un... Entonces... Siento que este Mario Bros. 2 Viene siendo como El juego más raro de Mario Como el patito feo De hecho Lo consideran inferior A todos los demás Marios Incluyendo por debajo De los Mario Land Quiero decir Porque los Mario Land Para muchos son muy buenos Y sí son muy buenos Aunque no son canon De Super Mario Bros. Sí Sí, sí, sí Pero digo... Uff Es que era lo que te decía Se quedaba más tiempo en el aire Ah... A la verdad Recon Vamos a intentarlo Mira, de todas maneras Aunque el arte es normal Se queda ¿Ya viste? Era lo que te decía Dilla Pero era... Como... Como que era también Miedo incómodo Porque este... Si no le soltabas el botón Se seguía volando Se quedaba ahí, ¿no? Y se escapó Sí Por ejemplo ahí Y eso era incómodo Para matar ese tipo de huellas Eso es lo que se separa Ya ves lo que me pasó Sí, te digo que yo a mí Es que sí, también Perdón, rápidamente Es que sí Las configuraciones de estos botones Como que sí Las hubiéramos puesto al revés Por la costumbre Exacto Bueno, ¿qué te decía? Uff Ya va a empezar el chillo A ver, cuéntanos ¿Qué, Fren? No, pues que pa... ¿Sabes que estás de chillo? Nos vemos Te estás de chillo Te estás de chillo Bueno, está bien ¿Por qué empiezas de chillo? Entonces Estás de acuerdo conmigo Que Super Mario Bros. 2 Ese es el juego Digo, no es malo como tal Pero es el juego más inferior De todos los Super Mario 2 Obviamente por debajo de Mario 1 Mario... O sea, Mario Bros. 3 Mario World O sea, güey Uy Uy, pendejo Ya había llegado Este aquí es Aquí es donde es más cómodo Porque no sale nadie Vete que cuando así Digo Metiendo un poquito A Super Mario World O sea, güey Yo estoy más pen... Que... O sea, güey Pues yo no sé Qué opinas tú, pero... Eso es lo que te digo Que como cagé Yo no pude hacerse Y luego Es aquí Si me tengo que esperar A que salga la... Mmm... ¿Sí? Creo que la saltaba Y desaparecía ¿No tienes que salir Por la misma puerta? Ah, creo que Y virta hacia abajo Aquí tienes que ir por la llave Porque abajo yo creo Que está la otra Y... Te va a salir Y... Yo hacía esto Vámonos Rikishkas ¿Pero tú qué conoces Primero? ¿Mario Bros. 3 O Super Mario World? Porque aquí el señor... No, Mario Bros. 3 Obviamente Aquí el señor rico Tuvo en su tiempo Un super mintiendo Cosa que yo no lo tuve Ah, mira Ay, güey O sea que la estás pasando Me has estado ganando O sea es que... Changuito Ah, ya estoy Vámonos, vámonos Vámonos de aquí ya Ya nomás para que veas Que si este... ¿Te también la talles? Ahí la tallas No, no, no Yo no la talle Yo no la talle Yo no la talle ¿Te la tallen? Juego bien Juego bien Juego bien Juego bien No, ya no quiero hablar Con el Changuito Porque se pone bien grosero ¿Por qué te parece Si nos despedimos Mi equipo ¿El Changuito? Bueno, vámonos ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, este juego Fue el juego De Mario Bros. 2 Espero les haya gustado Un juego muy difícil A pesar de que le bajaron el nivel ¿No? Según 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 Así es Pero es que también Yo siento Ya nomás para conclusiones rápidas Para despedirnos Siento que se nos hace un juego difícil Porque no es el... No es el Mario Que al cual estamos acostumbrados Bueno, sobre todo en la mecánica Sí, sí, sí Pero pues en fin Pues sale pues Yo soy Dragon Nos vemos hasta la próxima Estuvo con nosotros Changuito Vámonos Sale pues Recuerden suscribirse Dale like Aquí va la campanita De notificaciones Y irse a las redes sociales ¿Vale? Y vernos en vivo Darnos donaciones Ya Ya darnos donaciones En la taberna de gamer En Facebook Ahí ya estamos subiendo los videos De esta plataforma favorita Para que también el Changuito Ya nos vean en Facebook Porque luego también se hace güey Oh Sí, sí Dale pues Nos vemos chavos Nos vemos Hasta la próxima Bye bye Bueno amigos Esto es todo por hoy Recuerda suscribirte Darle like Y activar la campanita De notificaciones Hasta la próxima Máu 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 Gracias.